El cumpleaños de la favorita. Hoy se cumplen 280 años del nacimiento de Jeanne Kubari. Fue la hija ilegítima de una costurera. Destacó por su gran belleza y atractivo. Llegó a ser la amante oficial de Luis XV. La instaló en sus aposentos y la convirtió en su favorita. Su tumultuosa vida escandalizó a la corte. Descubre su increíble historia, solo en cines.